muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy vir y un poco de enfermedad yo sé que me estaban esperando el día de hoy cuando suba este vídeo lo estaban esperando muchísimo que yo hice la transmisión pero últimamente pues bueno he estado un poquito enfermo malo de salud perdón viene el 24 voy a estar mal y yo esperemos que me recupere pero bueno ese no es el punto vamos al evento de cazadores y rebeldes completa las misiones para tener protegemas bien este evento ya lo hemos tenido antes y bueno voy a hablarle un poquito de las cosas que tenemos que hacer para aquellos que son nuevos bien número 1 estas son las recompensas como pueden ver en pantalla protegemas libros y mejoras de armas y personales lo de típico de siempre bien posterior a eso tenemos la duración del evento es del día 23 a las 10 de la mañana o sea hoy lo estoy grabando 22 a las 11 y media de la noche pues en 10 horas 9 horas aproximadamente estará libre el evento nuevo de cazadores y rebeldes bien para poder participar en el evento hay que haber alcanzado el rango 20 de aventura obviamente para una vez que alcanzamos el rango 20 vamos a poder entrar al evento cómo va a funcionar este evento como bien no hay capturas como tal del evento porque ya lo han hecho en otro momento de hecho les voy a dejar una liga al vídeo que hice de este evento hace tiempo pero bueno esperaba que lo pusieran pero bueno se ha trazado mi joyo yo me he sentido enfermo no he podido hacerlo completamente bien pero independientemente de eso cómo funciona este evento bien creo que es básicamente buscar y esconderse va a haber una persona que va a ser el cazador el que va a encontrar o tratar de encontrar en cierto tiempo vamos a poner un límite de 10 días 10 minutos a tres personas que se van a esconder personas del juego que tú elijas vale estas personas van a tener la habilidad de poder esconderse transformarse en objetos de la ubicación donde se encuentren y van a tratar de esquivar durante esos 10 minutos al cazador si el cazador no encuentra ninguno obviamente van a ganar los rebeldes si el cazador encuentra a todos pues bueno va a poder ganar la partida y obviamente tendrá más monedas del evento bien dependiendo nuestra participación en el evento vamos a poder ganar una cantidad específica de monedas con lo cual pues vamos a poder comprar ciertas cosas como los objetos que ya mencioné arriba el evento es sencillo súper fácil casi todos ganan monedas por lo cual no hay problema de que no de que te encuentren o no seas muy bueno o no en el evento pero además quiero dejarles una parte del vídeo donde hito nos va a explicar cómo funciona el evento en el sentido de que le ha agregado nuevas cosas por ejemplo a los viajeros a los rebeldes le han activado una opción que cuando nos encontraban el cazador nos encontraba porque no éramos muy bueno pues teníamos que esperar a encontrar a los otros dos no nos encontraba te quedabas ahí como papanatas esperando a terminar el tiempo entonces perdí el tiempo y pues bueno han tocado un poquito el nuevo evento y han mejorado esa parte que quiere decir que han agregado una habilidad en la cual tú puedes como fantasma que es cuando ya te atrapa el cazador vas a poder agregar cositas con lo cual vas a poder hacer que el cazador le cueste mucho más trabajo encontrar a tus compañeros por lo cual pues bueno es una ventaja para los a los rebeldes y en el caso del cazador pues van a darte dos o tres habilidades más nuevas las cuales pues bueno vas a poder usar como por ejemplo la red de atrapado como es la red o vico un bico o algo si no recuerdo cómo se llama la red básicamente le trabaja a tirar a unos objetos y obviamente si hay un cazador un rebelde en esos objetos porque no lo va a atrapar sino simplemente va a eliminar esos objetos demás con lo cual pues bueno es un poquito mitad y mitad que han mejorado los dos campos pero bueno no quiero por explicárselo tanto porque quiero que lo vean en el vídeo venga os pongo el vídeo chicos y vamos hablando un poquito de igual bien nos van a explicar las novedades las reglas básicas ya se las he explicado vale dejemos que editor nos explique vale esto es que ya se dividen en dos bandos rebeldes y cazadores aquí está la pantalla donde van a escoger los viajeros digo los los rebeldes van a escoger qué objetos como esconderse y qué habilidades tener y qué objetos se usarán en el evento y aquí explica la parte donde cuando te capturan pues te quedas el fantasma vamos fantasma no puedes hacer nada vale ahora sí lo vas a poder hacer vas a poder agregar cositas como ya vieron y esto agregó unas cositas y obviamente también vas a poder afectar al cazador y aquí está la del viajero la del cazador son realmente esas dos habilidades las versiones de la game to place beacons can now only be used by players in observer mode however the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill this skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon all players including your rebel teammates will be unable to see you while you're invisible if the concealing beacon is destroyed by the hunter then the hunter will have their vision obscure for short time sounds pretty far yeah yeah so even if you end up being captured by the hunter the start of the game you'll still be able to participate and assist your teammates and dimension primo james another reward bien y eso es todo prácticamente chicos no hay más que que ver vale esto es lo nuevo del evento espero les haya servido yo soy me despido y nos vemos hasta la próxima perdón por el vídeo largo pero realmente me gusta que las cosas queden bastante claras y si no como siempre les dejo el link para que vean el evento como funciona y nos vemos hasta la próxima